Mi nombre es Darío Idoate. Desde chiquito siempre quise contar historias. Me fascinaba la tele. Empecé grabando con una cámara de vídeo que me prestaba mi tío. Y pasaba horas, horas y horas grabando. En los años 90 no había la explosión que hay ahora de internet. Estudié cine en Buenos Aires con José Martínez Suárez. Y aprendí que no era solamente tener una cámara buena lo que te iba a dar el resultado o el éxito. Sino que era adentrar al público en el interior de la historia. Lo que yo quiero es contar historias que cambien vidas. Con pequeños recursos poder comunicar. Hacer una superproducción accesible a todo el mundo. Que las personas me cuenten su historia para poder conocer el alma. Llegar al interior. Yo quería vivir mil vidas. Un día levantarme y ser un panadero. O mañana ser carpintero o pasado ser un oficinista. Y eso es lo que me hace aliciente. Conseguir en pocas imágenes emocionar. Sueña y acción. Pero el sueño como una realidad, no como una utopía. La historia aquí es ponerse en el lugar de las personas. Desde el emprendedor hasta un gran empresario. Todos tienen que comunicar. Todos tienen que dar a conocer su negocio o su actividad. Hay que llegar al alma de la empresa. Desde un pequeño vídeo hasta una gran superproducción. No hay excusas para no darte a conocer. La gente se pregunta ¿por qué tengo que grabar un vídeo? Ahora mismo si no tienes un vídeo no existes. Las redes sociales no te registran. No va a ser solamente un vídeo promocional. Puede ser un videoclip. Un evento. Un casamiento. Pero diferente. La comunicación. La imagen. Es buscar ese pequeño detalle. Ese pequeño detalle que la gente cuando vea nuestros trabajos se enamore. La mejor manera de poder contarle al otro lo que nos pasa es desde aquí. Hay que dedicarle muchas horas, dominar la técnica, pero también conocer a las personas. Llegar a empatizar con el cliente es cerrar los ojos y desde el interior comunicar desde el alma. Eso es lo fundamental. Soy Darío Idoate y te quiero ayudar.